Vamos con más noticias en el departamento de Nariño, el ejército destruyó un cristalizadero con capacidad para producir cuatro toneladas de cocaína al mes que pertenecería a la guerrilla del ELN. Los contrabandistas pagaban cuantiosas sumas de dinero a los agentes de la policía fiscalía aduanera Muñoz y Herrera para que omitieran los controles de los vehículos que con anterioridad eran suministrados sus números de placa y mercancía que contenían. Dos agentes de policía estaban implicados en este hecho con elementos probatorios que se lograron detectar en el desarrollo de la investigación. ¿Ellos ya fueron desvinculados de la policía? Ya también se tomaron acciones judiciales y administrativas al interior de la institución. De acuerdo al comandante de la policía en Pasto, los siete capturados, tres mujeres y cuatro hombres, entre ellos dos agentes de la policía, eran investigados desde hace más de un año. Hay el denominado plan transparencia que es liderado por nuestro director de la Policía Nacional, quien de una u otra manera hemos venido atacando de manera contundente a todas aquellas personas o policiales más bien que ejercen este tipo de prácticas y que van en contravía de nuestro Código Ética Policial de la Constitución Política y las leyes de la República de Colombia. El oficial aseguró que se investiga si otros uniformados podrían estar o no vinculados con esa organización delincuencial que tenía como sede de operación en las ciudades de Piales y Pasto, en donde almacenaban las mercancías que posteriormente eran distribuidas en Popayán y Cali y otras ciudades del centro del país. En Pasto, Winston, Viracachapava, Cable Noticias, 24 horas de información.